Hola amigos, estamos aquí en el stand de Sennheiser en Expo Soundcheck 2019. Queremos presentarles todo lo que nosotros somos como marca. Somos una marca de audio especializada en la industria musical, en el broadcast, en el audio profesional en general. Una de nuestras marcas hermanas, Neumann, también está aquí con nosotros presentando un par de productos nuevos que salieron este año. El primer audífono Neumann para la industria del NDH-20. Nunca antes había habido un audífono Neumann. Y bueno, aprovechando todo el know-how y el conocimiento de Sennheiser, pues ahora con nuestra empresa hermana Neumann, tiene su primer audífono para monitoreo dentro de estudio.